¡Fortalezcamos! Nicolás Maduro advirtió el lunes que si alguna fuerza invasora extranjera se atreve a invadir el país, no saldrá vivo y que se apoyará en la milicia venezolana si algún grupo paramilitar pretende ingresar a Venezuela. Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recado, en algún lugar de la patria, pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar. Tenemos que tener fusiles y misiles para defender por tierra a Venezuela. Además, Maduro acusó al mandatario colombiano Iván Duque de dirigir planes militares contra la llamada Revolución Bolivariana, por lo que pidió a la Fuerza Armada de su país prepararse para defender y atacar. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Y él, personalmente, dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo, con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca. Maduro dijo querer las mejores relaciones con todos los países, pero advirtió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre planes conspirativos que se estarían armando entre Bogotá, Washington y Brasilia. El pasado 12 de diciembre, el mandatario denunció que desde Colombia se estaba gestando un golpe de Estado en su contra, con apoyo de Estados Unidos e incluso detalló que se estaba preparando a más de 700 hombres para actuar contra Venezuela. El gobierno de Colombia desmintió tales acusaciones tras tildar de inamistosa la presencia de dos bombarderos rusos en Venezuela para unos ejercicios militares conjuntos. Las autoridades venezolanas insisten que desde Colombia se organiza una operación falsa que pretende demostrar que su ejército ingresó de forma irregular a territorio neogranadino con el objetivo de justificar una agresión militar, informó Gabriel Adrián. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 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 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana